Y esta vez nos encontramos en el sector de Los Pomos, específicamente en Santa Rosa, donde lo principal que se ve es una laguna. El cómulo de agua y mal estado de las calles no deja que sus moradores sean felices. Este pozo que está lleno para limpio, está lleno de agua. Ustedes saben que eso es lo que contrae Moquito y Eidengue. ¿Qué le exiges tú a las autoridades? Que quiten ese pozo, porque después nos traen problemas y todo. No, no, no hemos sentido mal porque los que han estado arriba nos han ofrecido cuando han estado abajo. Como el ex, Alexis Pérez, yo voté por él. Y vino después Kevin Cruz, nos prometió, pero yo no voté por él, pero él nos prometió y todavía nada. Ha recibido otras comunidades que no han estado malas, sino buenas. Vuelven otra vez y menos Los Pomos. ¿Cuáles son las problemáticas que tienen Los Pomos como comunidad? Como la cloaca, que es la materia fecal. El agua hay, pero el asfaltado que está mal. Kevin, mira lo que estoy pasando aquí. Estoy en Los Pomos. Llega Los Pomos y mira los dos badenes de la Mara también, lo estamos esperando. De verdad que sí, porque mira, estas son zonas que están medio olvidadas por ti. Tú sabes que nosotros caminamos todo esto por aquí. Llegale a esta gente, por favor, que mira cómo está esto. Tienes mucho tiempo. Hace falta la mano tuya. Tú sabes que tú resuelves. Los moradores exigen piedad por su comunidad, ya que dicen que las autoridades lo tienen totalmente olvidadas, exigiendo el reparo del cómulo de agua y de las calles totalmente maltratadas.